Otro elemento que se suele utilizar mucho en la electrónica, en la electricidad, es el capacitor o condensador Este capacitor lo que hace es, nos permite almacenar energía a través de un campo eléctrico Es bastante interesante ver principalmente como es su comportamiento en un circuito, como es un modelado Ya vimos las leyes de Kirchhoff Este capacitor se modela a través de otro modelo matemático Acá podemos ver una imagen de alguno de estos capacitores electrónicos Eléctricos Que vienen en diferentes tamaños La particularidad es que en función del tamaño es El tamaño del campo eléctrico que pueda almacenar El uso típico de estos capacitores o condensadores son En la electrónica y en la electricidad en general Es almacenador de energía Eliminador de picos de voltaje También se utiliza como filtro de señales Se puede utilizar como filtro pasa abajo, pasa alto Etcétera El capacitor tiene dos terminales Que son los que se conectan al circuito La diferencia que hay entre uno con otro Es que uno tiene polaridad El dos es polarizado O sea, tiene una polaridad Tiene positivo O sea, una terminal es el positivo y otra terminal es el negativo Y el otro no tiene polaridad Por ejemplo, los capacitores cerámicos Son unos de tipo 1 Que no tienen polaridad Y los electrolíticos son Uno del tipo 2 que tiene polaridad Si no los conectamos Si uno del tipo 2 lo conectamos incorrectamente Podemos dañar el capacitor Y hacerlo literalmente explotar No todos los capacitores son creados de la misma manera En función ni con los mismos materiales Cada uno de ellos está construido Para un determinado valor Ese valor se llama el valor de la capacitancia Que tiene el capacitor Esta capacitancia especifica Cuánta carga puede almacenar el capacitor Un valor alto de la capacitancia Indica que se puede almacenar un campo eléctrico De más capacidad La unidad de capacitancia Estándar es el faradio Un faradio es La capacidad de un capacitor Entre sus Entre cuyas placas existe un diferencial de potencial Eléctrico de un voltio Cuando está cargado De una cantidad de electricidad Igual a un coulombio Esa es la definición De la unidad Un coulombio Se define como la cantidad de carga Transportada en un segundo Por una corriente de un amperio De intensidad de corriente eléctrica Y acá tenemos la igualdad Y acá tenemos la igualdad El coulombio puede ser negativo o positivo Y el negativo equivale A Este valor Veces la carga de un electrón Ahora Un faradio ¿Es un valor muy alto de capacitancia? Por lo general Cuando estemos trabajando con capacitores Principalmente en esta materia No vamos a trabajar con capacitores de gran tamaño Vamos a estar trabajando con unidades que son más pequeñas al faradio Como por ejemplo El picofaradio El nanofaradio El microfaradio ¿Cómo se construye? ¿Cómo es el interior de un capacitor? Bueno Este capacitor A nivel general Está creado mediante dos placas metálicas Que están separadas por un aislante Este aislante se le llama dieléctrico Acá podemos ver Que tenemos Las dos placas metálicas Separadas El dieléctrico O sea La capa que separa las dos placas Puede ser construido de papel De vidrio De goma Cerámica De plástico Cualquier tipo de material Que impida el flujo de corriente Recordemos que no No Debería de circular Una corriente Entre sus Entre sus Bordes Y las placas Por lo general Están construidos Con materiales conductivos O sea Las placas son las que almacenan El campo eléctrico Con materiales como Aluminio Tantalium Plata Etcétera Cada placa Está soldada A un borne Que es la terminal Yo manipulo El capacitor A través de sus bornes A través de sus terminales De sus dos terminales La construcción Del capacitor Como acabamos de mencionar Determina la capacitancia O sea La construcción Del tamaño De las placas El dieléctrico Que estoy utilizando Altos valores Requieren mayores tamaños Al incrementar La distancia De las placas O sea Ampliar El dieléctrico Se reduce La capacitancia El material Del dieléctrico También afecta La cantidad De faradios En la capacitancia Acá tenemos La igualdad La constante Del dieléctrico El área Del material Del dieléctrico Y la distancia Entre placas Eso nos determina El valor De la capacitancia Como obtener La capacitancia En función De estos valores Como funciona El capacitor Bueno El objetivo Es Tenemos las dos placas El objetivo El objetivo es Almacenar El campo eléctrico Entre esas placas Y luego Cuando queramos Utilizar ese campo eléctrico Consumir Esos Electrones Acá podemos Acá podemos ver Un ejemplo En el cual Cuando se Polariza Correctamente Cuando se polariza El capacitor Acá tenemos La fuente Se carga Y luego A través de un interruptor Acá Consumimos Esa Esa carga Ese campo eléctrico Ese campo eléctrico Está almacenado En ese capacitor Genera energía Y esa energía Hace que se me encienda Este LED Acá tenemos Una resistencia Un LED Y algo importante Que acá no se ve En la simulación Es que La energía A medida que se va Consumiendo A medida que se está A medida que se genera La energía A través del campo eléctrico El LED Va El LED Arranca Con un Con una tensión Alta Y a medida que El capacitor Se va descargando La atenuación Del LED O sea La luminosidad Del LED Se va disminuyendo Existen Dos Existe una fórmula Que es Una ecuación Diferencial Para Calcular El tiempo De carga De un capacitor Y el tiempo De descarga Entonces Acá tenemos El tiempo De carga Se hace A través De esta Ecuación Diferencial B de T EI de T O sea Podemos calcular La corriente Para cargarlo Y la tensión Que le tenemos Que suministrar Todo eso En función Del tiempo Y la descarga También Tenemos una Ecuación Diferencial En función Del tiempo En el cual Nos da El valor A lo largo Del tiempo Para la tensión Y para la corriente Que otorga Este capacitor Veamos Veamos ahora Tipos De capacitores Y bueno La forma Que tenemos De conectarlos Al A un Circuito Y los valores Y como Obtener los valores De esas De esas Conexiones Existen Diferentes Tipos Como ya Mencionamos Y bueno Dependiendo Del uso Uno funcionará Mejor Que otros A la hora De seleccionar Uno Tenemos que Tener en cuenta Como ya Vimos El valor De la capacitancia Está determinado Por Bueno Por el área De De las placas La distancia Del dieléctrico Etcétera Entonces Una de las Consideraciones Es el tamaño Físico En función Del volumen Físico Y la capacitancia Que vamos a tener Otra cosa Es el voltaje Máximo El cual Va a especificar El voltaje Máximo Que puede entregar Esto puede ir Desde 1.5 Voltios Hasta Los 100 Voltios Que ocurre Si le doy Un voltaje Mayor Bueno Lo voy a dañar Lo puedo hacer Lo puedo estropear Como todo Componente físico No es perfecto Por ende Existen Lo que se llama Corrientes de fuga El cual Existe una pequeña Fuga de corriente Que atraviesa El dieléctrico Sin importar Bueno Habíamos mencionado Hace un ratito De que De que No hay circulación De corriente Pero En la práctica Cuando lo llevamos A la construcción física Si Hay una pequeña Circulación Entre las dos placas Que llamamos Corrientes de fuga También Que tienen Una resistencia En serie equivalente O sea Las terminales No son 100% Conductivas Todo Todo conductor No No es 100% Conductor Sino que Genera Una Resistencia Al paso De la corriente ¿Qué ocurre? Si Bueno ¿Qué produce Corrientes altas? Bueno Que El conductor Se caliente Básicamente Por eso Por ejemplo Si estoy utilizando Un determinado cable Para construir Hacer una instalación O lo que sea Tengo que tener en cuenta El consumo Que vamos a tener Porque donde tengamos Mucho consumo Vamos a ver Que el cable Empieza a funcionar Como una Bueno El cable De por si Ya es una resistencia Y empieza A calentar Y también Tenemos que considerar La tolerancia Que se va a tener Al igual que La resistencia No existe Un valor perfecto Tenemos que tener Tenemos un rango De error Para el valor De la capacitancia De su valor nominal Por ejemplo En los circuitos Podemos encontrar Este lo encontramos Bastante El capacitor cerámico Se utiliza En espacios físicos Reducidos Por lo general Por ejemplo En un capacitor Cerámico De este tamaño 0,2 milímetros Por 0,2 0,4 milímetros Por 0,2 Y una capacitancia Menor A 10 Microfaradios Son los más cercanos A un capacitor Ideal O sea que La resistencia Que tiene Que tiene La resistencia Y la corriente De fuga Que tiene Son muy bajas Y bueno Están limitados Por su baja Capacitancia Otro tipo De capacitor Es electrolítico De aluminio Y tantalio Es de alta capacidad En un tamaño reducido Ideal es cuando Se necesitan Una capacitancia De Un Microfaradio Con A un A un Milifaradio Se utilizan En aplicaciones De alto voltaje Por su máximo Voltaje permitido Y son polarizados Anodo y cátodo El cátodo Se identifica Con la marquita De De menos En ¿Qué pasa Si se invierte La polaridad? Bueno Lo vamos a A dañar Lo vamos a A explotar Fíjense En algunos Algun video De De que ocurre Cuando se polariza No No puedo mostrarlo Porque si no Se me Se me censura El video También tenemos Supercapacitores Que pueden almacenar Una gran cantidad De energía Una gran cantidad De carga Perdón No funcionan Con altos valores De tensión Acá tenemos Un capacitor De un faradio De alta capacitancia Pero Solamente puede Entregar 2.5 Voltios Y bueno Tener en cuenta De que también Son polarizados Bien ¿Qué ocurre? Si en un circuito Tenemos Una serie De capacitores Conectados En paralelo Podemos Sustituir Esos capacitores A través De un capacitor Equivalente Como hacíamos Con las resistencias Podíamos sustituirlo A través De resistencias Equivalentes Es inversa A la forma De construir Resistencias Equivalentes Por ejemplo En capacitores Que están En paralelo El capacitor Equivalente Se obtiene Sumando en serie El valor De las capacitancias De cada capacitor Y Cuando los capacitores Están en serie Esto es similar A como se hacían Las resistencias Como se calculaba Una resistencia Equivalente En paralelo En el cual La inversa Del Capacitor Equivalente Va a ser igual A la suma De las inversas De cada capacitor Entonces En este caso Si hacemos Los despejes Nos queda Que la capacitancia Va a ser igual A En el caso De dos capacitores C1 por C2 Dividido C1 más C2 Un ejemplo De los capacitores Son Acá podemos ver De los dos tipos De capacitores Cerámicos Y electrolíticos Son de Bypass Por ejemplo Imagínense Que quiero Bueno Tengo una fuente De tensión Y la fuente Puede tener Alguna variación De tensión Bueno Puedo agregar A la entrada De la fuente Estos capacitores Que nos sirven Para Mantener Alimentado El circuito O en este caso Este Este componente Este bloque Mantener Con una tensión Constante Entonces Cuando se ve Interrumpido La alimentación Se pueda Obtener De ahí La alimentación Para compensar Esa Interrupción De alimentación También tenemos Por ejemplo En este caso Ya tenemos Un Un módulo Que ya implementa Este Bypass De alimentación Donde le especificamos La fuente Y acá tenemos La salida También se suele Utilizar Como filtro Por ejemplo Esto se usa Mucho Cuando queremos Por ejemplo En una fuente En una fuente De una computadora Nosotros Alimentamos La fuente La computadora Con corriente alterna Que nos llega De nuestra red eléctrica Pero Los componentes De la computadora Funcionan Con corriente continua Entonces la fuente Tiene que convertir La corriente Alterna En continua Bien Entonces ¿Qué ocurre? Si tuviéramos Una gráfica De De la De la De la Tensión Continua Nosotros Tendríamos De que La Esto va a estar Oscilando En periodos Positivos Y en periodos Negativos En cambio El Capacitor Bueno Si lo conectamos Con un capacitor Va a entregar Va a entregar La tensión No nos va a entregar Un Un voltaje Negativo Nos va a entregar El voltaje Positivo Esto se suele Complementar Con Un puente De diodos Para rectificar La señal De alterna Y pasarla Continua Y para estabilizarla A esa señal Continua Se suele utilizar El capacitor Acá podemos ver Un ejemplo Tenemos una fuente Alterna Esto sería Un Es un Transformador En donde tenemos La alimentación Que nos llega De la red De Alterna Luego Esta Esta señal Pasa a través De un puente De diodos Que es este Que tenemos acá Y este puente De diodos Lo que nos va a rectificar Va a ser la señal De onda De la corriente alterna Nos va a dejar En La onda Siempre en positivo Y luego Se agrega Un capacitor Para 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 nivelar La tensión Para que sea La tensión Lo más constante Posible Acá podemos ver Un ejemplo Como veíamos acá Tratar de dejar La 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 onda Lo más estable Posible Lo más Constante posible Y luego Bueno Acá tenemos Un circuito De carga En este caso Es La alimentación De Si no me equivoco De Bueno Es de cualquier Se puede implementar De 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 Un Transformador ¿No? Pero Este Lo saqué De una Placa De una Notebook A partir de acá Va un circuito De carga En donde Se tiene que cargar Una batería Para la Notebook Y suministrarle La alimentación Para que el equipo Pueda Encender Pueda funcionar Es por eso Que si nosotros Miramos En un Transformador O en una Fuente Vamos a ver Esto Si lo queremos Reparar O Queremos analizar El circuito Vamos a ver En algún momento A partir de La Tenemos La La El voltaje Alterna Como entrada Vamos a ver Que va a pasar Por Acá podemos ver Los cuatro diodos Del puente Rectificador Y Bueno Después Bueno Podemos Tenemos Una Una Serie De Condensadores Para Actuar Como Filtro Como Bypass Acá tenemos Un transformador También Para Para Hacer Caer La Tensión Como teníamos Acá Teníamos Una Fuente Por Ejemplo No sé Entraban 220 Voltios Y Acá A partir De Este Transformador Lo Hice La Caída A Por Ejemplo No sé 12 Voltios Pero Esos 12 Voltios Siguen Siendo En Corriente Alterna Entonces Necesitamos Pasarlo A un Puente A través Del Puente Rectificador Y A través Del Filtro Para Convertir La Señal En Corriente Continua De A A B A A A